Ayer me la pasé tomando, pa' poderte recordar Ayer me la pasé llorando, porque ya no pude más Buscando amor en otro cuerpo, y no lo puedo encontrar Estoy viviendo entre tus besos que no puedo olvidar Yo tengo una guitarra que no suena, yo tengo una canción que no quiero escuchar Yo tengo mi alma muriendo de penas, y todo eso porque tú no estás Yo tengo una guitarra que no suena, una canción que no quiero escuchar Yo tengo mi alma muriendo de penas, y todo eso porque tú no estás